Efectivamente la Policía Nacional en el marco de la operación solución contra el crimen fase 3 a través de la unidad metropolitana de policía número 4 que corresponde a la colonia Kennedy en conjunto con la Dirección Nacional de Habilidad de Transporte y DIPANCO se encuentran realizando lo que son megasaturaciones en las zonas de responsabilidad con más de 160 funcionarios se está realizando lo que son patrullajes a pie en motocicleta y vehículos haciendo uso de la herramienta del sistema NAMI para verificar que cualquier ciudadano cuenta con una orden de captura pendiente de igual manera estas megasaturaciones se están haciendo con el fin de erradicar la violencia y los actos delictivos contra los grupos delictivos que se encuentran en estas zonas de responsabilidad que se encuentran en las zonas de Villa Vieja, Villa Nueva, Los Pinos, Mirador de Oriente la Policía Nacional refuerza su compromiso de servir y proteger a la ciudadanía y los invita a utilizar el Sistema Nacional de Emergencia 911 o la línea 114 para poner a cualquier denuncia ¿Las recomendaciones también a la población en general que sea importante la cultura de la denuncia? efectivamente que sea importante la denuncia a través del Sistema Nacional de Emergencia en la 911, la línea 114 o a buscarse a la postada más cercana también importante mencionarle que porten su número de DNI para que nosotros como Policía Nacional podamos hacer un arduo trabajo porque de esta manera la Dirección Nacional de Villa de Transporte que estamos trabajando en conjunto pues está pidiendo la documentación personal y de su vehículo para verificar que todo esté en regla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!